Solo con el pequeño, subo como flor en el corazón Sigo linda con un vento, se desmarció, desapareció Ya no te creo, ya no te deseo, creo Solo te veo, solo te deseo Mira Sofía, sin tu mirada, sigo, sin tu mirada Dime Sofía, como te dirá, dime, como te dirá Dime, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Mira Sofía, sin tu mirada, sigo, sin tu mirada Perfetto, quanto gioca in casa?